Gobierno del Estado de Quintana Roo, Poder Ejecutivo Decreto por el que se promulga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Gobernador Provisional del Estado de Quintana Roo, a sus habitantes saber que la Aje Legislatura Constituyente del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, electa el 10 de noviembre de 1974 de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 transitorio del decreto expedido por Luis de Chivaguía Álvarez Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 7 de octubre anterior y publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente he tenido bien expedir el siguiente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Principios Constitucionales Quintana Roo constituye un Estado Libre en tanto sus miembros determinan la organización, funcionamiento y fines de la comunidad que integra y soberano porque todos los poderes que en ellas ejercen emanan de su voluntad colectiva de manera exclusiva en un orden interno y con participación en el orden nacional El Estado de Quintana Roo asegura para sus habitantes el goce y restrito de las garantías individuales y sociales consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Igual protección asume respecto de los derechos fundamentales que el ejercicio de su soberanía consagra a esta Constitución El Estado garantiza la igualdad jurídica respecto de sus habitantes sin distinción de origen, seco, condición o actividad social Todo varón y mujer serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley El territorio del Estado de Quintana Roo comprende la porción oriental de la península de Yucatán limitada por una línea divisoria que partiendo de la costa norte del canal de Yucatán sigue el meridiano 87 grados 32 minutos, longitud oeste de Grimes hasta acostar el paralelo 21 grados y de ahí continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de Chemaj 20 kilómetros al oriente de este punto llega después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen a los estados de Yucatán y Campeche, cerca de Pusco que se localizan en el meridiano 19 grados 39 minutos 07 segundos de la latitud norte de 89 grados 24 minutos 52 segundos del longitud oeste de Grimes y desciende al sur hasta el paralelo límite de la República de México y Guatemala y las islas de Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca y Contoy situadas en el mar Caribe y la de Polvoche en el Golfo de México así como las islas Isloses, Cayos, Arrecifes, adyacentes a su litoral la base de dimisión territorial y organización política y administrativa del Estado es el municipio libre la ley orgánica determina la estructura del régimen municipal conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución la ciudad de Quetzumal es la capital del Estado y la residencia oficial del Poder Estatal el Supremo Poder Estatal se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial la colaboración de poderes a través del ejercicio de las instituciones otorgadas por esta Constitución a cada uno de ellos es fundamento del equilibrio del poder público la colaboración de poderes a través de las atendiciones otorgadas a la Constitución a cada uno de ellos la legislatura del Estado de Quintana Roo se integra con 7 diputados electos en su totalidad cada tres años por votación directa, secreta, mayor y diaria relativa y uninominal por distritos electorales contemplada con diputados de partidos apegándose en ambos casos a lo dispuesto a la ley electoral en cuanto a los diputados de partidos de Kirán además la siguiente regla todo partido político registrado conforme a lo dispuesto en la ley electoral al obtener el 1.5% de la votación total de la elección respectiva tendrá derecho a que se le acredite de sus candidatos a un diputado si logra mayoría en uno o más distritos electorales no tendrá derecho a diputados de partidos y será acreditado diputado de partidos a que él obtenga el mayor número de sufragios en la elección además de los candidatos del mismo partido en el unidad el poder ejecutivo se ejerce por una sola persona denominada gobernador del estado de Quintana Roo la elección del gobernador será directa, secreta, uninominal y por mayoría relativa en todo territorio del estado en los términos de la ley estatal electoral se deposita el ejercicio del poder judicial del estado en un tribunal superior de justicia y jueces del cuero común en los términos de esta constitución el municipio libre es una entidad de carácter público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio autónoma en su régimen interior y con libre administración de su hacienda cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa en los términos de la ley electoral y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado el estado de Quintana Roo se integra con los siguientes municipios Otompe Blanco Felipe Carrillo Puerto José María Moreno Josumel Lázaro Cárdenas Benito Juárez e Isla Muguet artículos transitorios primero esta constitución entrará en vigor el día de su publicación desde luego y con la mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en todo el estado segundo a más tardar el 21 de enero de 1975 el gobernador provisional del estado convocará elecciones para gobernador legislatura local y ayuntamientos en cada uno de los municipios mismas que deberán celebrarse el domingo 2 de marzo de 1965 tercero para la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso electoral la legislatura constituyente expedirá un decreto cuya publicación se hará a más tardar 20 de enero conteniendo las fases conforme a las cuales habrá de realizarse cuarto podrán participar en las elecciones constitucionales los partidos políticos nacionales registrados en la Secretaría de Gobernación quinto la legislatura calificará la elección de sus miembros a más tardar el 25 de marzo para el efecto los presuntos diputados sin necesidad de citación se reunirán en el recinto de la legislatura el 17 de marzo y constituidos en las preparatorias nombrarán entre uno de sus miembros el ex-sustinio secreto y a mayoría de votos un presidente un vicepresidente y un secretario en esta reunión los presuntos diputados presentarán los documentos que los acrediten para la integración y funcionamiento de las juntas preparatorias estudio y calificación de las elecciones e instalaciones de la legislatura se aplicarán en lo conducente las disposiciones del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sexto la legislatura del Estado se instalará el 26 de marzo de 1975 para iniciar su primer periodo de sesiones ordinarias haciéndolo de conocimiento del gobernador provisional y quien publicará en el periódico oficial a más tardar el 5 de abril la forma de cómo quedó integrada séptimo a más tardar tres días después de la apertura de sesiones la legislatura del Estado procederá a calificar la elección del gobernador constitucional y declarar electo a quien no hubiera obtenido la mayoría de los comicios esta declaratoria será enviada al gobernador provisional quien a más tardar 31 de marzo promulgará la declaratoria respectiva octavo en sesión solemne el 5 de abril de 1965 el gobernador electo reunirá protesta de ley ante la legislatura del Estado novembro cada ayuntamiento calificará la elección de sus miembros y resolverá las dudas que se suficien al efecto los integrantes de la familia a quien el Comité Municipal Electoral hubiera expedido constancia de mayoría sin necesidad de citación previa se reunirán el 20 de marzo en el recinto señalado en la convocatoria respectiva para celebrar junta previa y nombrar entre sus miembros en escrutinio secreto y a mayoría de voto un presidente un vicepresidente y un secretario quienes procederán al estudio y examen de la elección que presentarán en la junta a la cual quitarán a los demás miembros para hacer declaratoria correspondiente debiendo comunicarlo antes del 30 de marzo a la legislatura y al gobernador provisional que publicará en el periódico oficial a más tardar el 5 de abril la forma de cómo quedó integrado cada ayuntamiento décimo el 10 de abril los miembros de los ayuntamientos rendirán la protesta de ley en sus respectivos municipios décimo primero la legislatura constituyente expedirá un decreto que contenga las bases de organización municipal que regla hasta que se promulgue la ley orgánica municipal décimo segundo en tanto que expidan las leyes y códigos que hace formar la estructura jurídica del estado continuará vigente la legislación que requiere en el territorio excepto en aquello que contravenga las disposiciones contenidas en esta constitución décimo tercero para las elecciones a qué se refiere el artículo segundo transitorio de este ordenamiento por esta única ocasión los requisitos contenidos en la fracción segunda del artículo cincuenta y seis fracción cuarta del artículo ochenta y fracción quinta del artículo ciento cuarenta y nueve relativos al tiempo exigido para prepararse de los cargos públicos respectivos se reducen todos los casos citados a treinta días de anterioridad al día exigido para la celebración de las elecciones correspondientes dado en el salón de sesiones de la legislatura constituyente en la ciudad de Chietumal capital del estado libre y soberano de Quintana Roo el viernes diez de enero de mil novecientos setenta y cinco diputado presidente Pedro Joaquín Cotwe diputado vicepresidente Humberto Pastrana diputado secretario Abraham Martínez Ross diputados propietarios Sebastián Estrella Pol Mario Ramírez Canol José Flota Valdés y Alberto Villanueva Cantor por tanto para que se imprima y circule y publique por bando solemne en todo el estado de Quintana Roo y para su debido cumplimiento y observancia expiro el presente decreto en la residencia del poder del estado de Quintana Roo a los once días del mes de enero de mil novecientos sesenta y cinco gobernador provisional del estado de Quintana Roo David Gustavo Gutiérrez Ruiz Rubirga el secretario general de gobierno Dionisio Vera Casanova Escuadro de Quintana Roo de Quintana Roo